No hay forma de comer. No estoy disfrutando esto. Qué abuso, sinceramente. Peláez dice que esto es un poema. Yo ya tengo el nombre del poema. Este poema se llama Pote en dos colores. Sí, el color. Sí, hay unos que están quemados. No, es la base. Es la base, es el adorno. Voy a probar los otros. No le sacaste la membrana. Sí, le saqué. Justo ese le tocó la membrana. No, pero ahí le está. Pues aprueba otro, dices. Por favor. ¡Mucha madre! Alguien me ha metido una pita ahí, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Mal comienzo, Katia. Se te escapó la membrana. Efectivamente, es un poema. Estoy a punto de llorar, perdón. No voy a probar esto porque está cortado. ¿Cómo que cortado? Nada más está cruda. Sí. Es que es la nueva tendencia, Javi. No, no, no. Más cruda. Pero una ingestión increíble. Una ingestión increíble. A ver, a ver, prueba, Javi. Un pedacito. Ya, voy a probar acá atrás, ¿eh? Ya, ok, dale. Solamente para saber el sabor. Crocante. El sabor, nada más. ¿Qué tal? Roma, ¿no? Italia. Guau. Alcantarilla, ¿eh, Roma? Te tienes que transportar a algún lado. Pero Roma igual. Alcantarilla, pero Roma igual. Estoy masticando. ¿Ajilimo? Este chico no ha limpiado su camote correctamente. ¿No era jilimo? No, he comido arena. He comido arena. No te puede pasar esto. En este punto de la competencia, siempre les decimos, si no lavan sus tubérculos a la hora de ponerlos al agua, está sirviendo en agua sucia. Así es. Rondón, deja de meterte conmigo. A mí, con que ese gato de ahí lo ayude esta noche a no cortarse ni un dedo, yo me quedo tranquilo. Tal vez ya convendría que se quede sin dedos y de una vez ya no pueda cocinar más. Ahora sí me... Yo creo que fue para el día de China. Yo tengo mis dudas con Milen, porque Milen dijo... Un fricassé como un estofado de pollo, pero con cremita. Porque lo dijo ya como... Y yo repetir lo que dijo él. Bueno, no es agradable. La verdad es que es como si te hubieras bañado en grasa. La verdad es que siento la boca toda pegajosa. Entonces no sabe un fricassé, la verdad. Este fricassé, fracaso. Este fricassé, fracaso. Me voy. Adiós. Bueno, este es un océano de lágrimas. Insidiamente no encuentro una mejor manera de decirlo. Un desastre, una catástrofe. Han destrozado esas corvinas deliciosas y hermosas. ¿No han honrado al Perú el día de hoy? No, esto debería ser traición a la patria. Perdona, que bromeé con esto. La verdad es que otra vez... Intención hay. Resultado, y ese es otro tema, y ese es otro reality. El señor Jesús Neira tenía mucho más potencial que usted en esta competencia. y ella se fue a su casa. Enfóquese o vayas usted también. No lo sé. Muchas gracias. Pero no sabe a lo que debería saber un tallarín rojo con pollo. ¿Tú entiendes? Es para que nos explique. Mira, podría enumerar, pero me tomaría un programa. Este es el bocado con más errores por centímetro que me introducí en la boca. Sinceramente, no lo puedo creer. Todo está crudo. Y aparte, todo está en la cantidad que igual es un desastre. Pero ya está salado y se mete el pucho. Pero no solo está salado, está horrible. No, horrible. Yo pensé que se había pasado un poquito la sal. Creo que había succionado toda la maldad de la tierra y la había metido en una salta aquí. Qué exagerada. No, es una exageración, te maldéas, sinceramente. Tú me lo trajiste. Yo no te traje leche condensada, te traje el ajo molido. No, no me trajiste ajo molido. Ahora todo tiene sentido. Sí, chicos, esto de acá. Error. O sea, yo me imagino toda esa gente que se mata haciendo estos platos todos los días para que tú vengas y te burles de esto, y te burles de esto. No voy a seguir probando esta, una porquería, sinceramente. Una porquería, sinceramente. ¿Qué le dice a los participantes esta noche? Que cocinen bien, no se vayan. Que mejor que se vayan ahora, que se vayan después, porque si no les gusta, ya podrían estar en su casa.